hola birdies bienvenidos un día más aquí al canal con un nuevo vídeo de los sims y es que hoy os voy a enseñar los lugares secretos y escondidos de este juego porque hay lugares que no podemos viajar a través del gestor de mundos ni nada sino que los tenemos que descubrir sé que algunos ya los conoceréis otros ya no tanto pero yo los quiero enseñar todos porque sé que a muchos os gustó lo que es claro de silvestre me parece que fue así cuando la serie de rapturiches así que os voy a enseñar todos los demás así que lo primero que tenemos que hacer es coger a nuestro sim y venirnos de vacaciones a grant y fall que es el primer sitio donde está entonces tendremos que ir concretamente a un solar concretamente a este bueno tendremos que coger primero una casa que hemos escogido esta porque si no nuestro sim no puede alojarse aquí pero nos desplazamos después a este que es el que está al lado de la cascada entonces aquí va mi truquito y es que localizamos lo que es la casa está del solar y nos ponemos así en dirección que las escaleras apuntan hacia allá vale entonces nos ponemos un poquito hacia el lado que nos queda aquí la casa y aquí estas rocas y tiramos todo recto hasta el final hasta el tope hasta que no nos deje y ya cuando no nos deja nos acercamos y ya veis que aparece aquí tenemos aquí la entrada al lugar del ermitaño y tenemos que darle a explorar con nuestro sim tenemos ya aquí a una señora que nos está vigilando nos va a pillar nos va a pillar bueno lo que tenemos a hacer es que se pone aquí a investigar un poquito y se mete en la cueva entonces nos saldrán aquí como una especie de preguntas que ahora os diré todo que dice explorando las tartas rodea la espesura espinas y peligro casi garantizado a sofía sólo le resta una decisión seguir adelante o retirarse de la aventura obviamente vamos a seguir adelante y ahora dice tras varios minutos luchando por atravesar la maleza una enorme telaraña bloquea el camino de sofía que preferiría que ésta no viniese con araña incluida buscar una ruta alternativa o atravesar la telaraña y entonces tenemos que darle a atravesar la telaraña y dice sofía siente que está a punto de encontrar algo especial algo que hará que todo se haya valido la pena pero se está cansando con rapidez debería echarse una asista rápida o seguir adelante seguir adelante siempre hay que seguir dice sofía ha abierto el paso a través de casi infranqueable vegetación y ha descubierto un valle sagrado en medio del bosque en el que hay un misterioso sim o sea ser el lugar del ermitaño así que nos vamos a desplazar con nuestro sim pues nada birdie ya estamos en el refugio del ermitaño está cayendo un diluvio universal esto se parece mucho a granity falls bueno es que es como un escondite o algo así de granity falls tenemos una casita y es la primera vez que vengo aquí lo tengo que reconocer tenemos aquí a una persona que como veis está vestido así un poco no sé diferente y porque es porque esta persona es el ermitaño o sea es una persona que bueno se dedica a pescar en este lago pues salen peces diferentes que son bastante especiales bueno ahora no ha pescado gran cosa y bueno qué es lo que hace este ermitaño pues os explico el ermitaño nos enseña recetas de fitoterapia que como ya veis tiene aquí muchísimas plantas incluso algunas sin identificar como es esta flor y me diréis para qué sirve pues a ver la fitoterapia es para hacer algunos remedios caseros con hierbas y que sirve pues por ejemplo espantar a los bichos o por ejemplo hacer bromas de hojas de fuego vale este hombre nos puede enseñar las recetas mirad ya veis tenemos aquí unos hongos también que no habíamos visto pone sin identificar todo sin identificar son nombres que bueno normalmente no los puedes comprar en paquete sino que simplemente los encuentras aquí y también podemos venir nosotros aquí a la casa del ermitaño pues para preparar el remedio de hierbas o sea podemos prepararlo aquí tendremos todos los ingredientes ahora mismo no los tengo pero podemos fabricarlos aquí y después tenemos aquí la cocina que el ermitaño no nos va a decir nada no nos va a poner ninguna pega ni nada así que birdies yo creo que este es un lugar ideal lo que pasa que lo hemos pillado con lluvia ya sabéis si queréis aprender fitoterapia tenéis que venir a este sitio al refugio del ermitaño vale siguiente lugar os voy a enseñar claudel silvestre que es el que sale en la serie de rapturiches y es que tenemos que venir a willow creek y vosotros diréis que tiene de especial pues nada venimos a esta casa que por ahí al lado hay un árbol bastante mágico uy a mi sin la ha caído un rayo tiene los ojos de color azul bueno en fin tenemos aquí la casa tenemos esta de la esquina y ya veis que aquí tenemos el árbol super mágico este es el que nos va a ir a llevar a claro silvestre y que es lo que tenemos que hacer pues mira lo primero que tenemos que hacer es darle a ver dos veces o sea que nuestro sim tiene que inspeccionar este árbol lo va a inspeccionar con sus super rayos de electrocutada vale le damos a inspeccionar dos veces o sea a ver y ahora nos saldrá otra opción que es la de regar entonces ya regarlo tenemos que hacerlo tres veces está regando con la lluvia con las lágrimas está un poquito bastante chorruscada bueno dos veces ver y tres veces regar eso que quede bien porque así nos salen las otras interacciones entonces ahora nos sale otra nueva que es hablar con la naturaleza así que le vamos a hablar y notas finales y ahora le tenemos que dar a hablar de las raíces ya veis que nos van saliendo bastante seguido lo que son todas estas cosas y entonces ya podemos explorar y mirar a ver que es lo que nos va saliendo así que nos va a pasar igual que cuando hemos ido al ermitaño que nos van a decir cosas que tenemos que hacer para ver si accedemos a claro silvestre o nos quedamos en willow creek así que dice este tronco es mucho más grande de lo previsto está oscuro pero por algún motivo no da miedo la única luz que hay es un tenor resplandor y el único sonido es un continuo borboleo y obviamente lo que tenemos que hacer es seguir el sonido ahora nos saldrá otra cosita que dice sofia se adentra un poco más en la oscuridad una suave salpicadura le dice que acaba de pisar un riachuelo superficial seguir la corriente o ir a contracorriente si vamos a contracorriente nos volvemos a salir aquí a willow creek así que vamos a seguir la corriente y dice sofia sigue el camino que ofrece menos resistencia esperando que no termine en una alcantarilla cuando de pronto una neblina etérea que resplandece de forma inquietante la distrae entonces si os acordáis cuando vimos en la serie claro silvestre tenía bastante neblina era así como un poco rosa y tal así que acordaros de eso porque tenemos que adentrarnos en la neblina entonces ya accedemos a claro silvestre para mí es uno de los sitios más bonitos escondidos que hay en el juego y que es lo que tenemos aquí pues tenemos un pequeño estanque donde podemos buscar ranas incluso pescar y después pues tenemos esta zona que es también pues para pescar la cosa que tiene es que tanto el lugar del ermitaño como claro silvestre la gruta olvidada y sigsam que es lo que voy a enseñar tenemos sitios donde tenemos peces exclusivos todos tienen peces exclusivos normalmente tienen los mismos y podemos acceder a ellos entonces también tenemos otras cosas como es poder encontrar la poción de la salud que la podemos encontrar también aquí pescando también podemos encontrar muñecos voodoo así que birdies yo creo que esto es genial ah y otra cosa que se me olvida también podemos encontrar la vaca planta que es algo que me encanta y siempre se me muere en el juego es genialísimo pero ya veis los peces o sea son súper extraños y son como de color rosa mira parece de los de buscando a nemo o sea me encantan son súper especiales no se ha pescado algo no se le ha escapado es que es normal con estos ojos que tiene así de electrocutada bueno entonces si lo que queremos hacer es volver simplemente le damos al árbol por el que hemos venido y ya la sim pues vuelve a casa vuelve al willow creek y podemos acceder al mundo como siempre lo habíamos hecho así que ahí se mete otra vez de nuevo un poco inspeccionándolo todo y nos vamos a casa y ahora birdies nos vamos a la gruta olvidada que tenemos que viajar al parque este del desierto o sea justo el del centro yo lo tengo cambiado porque me construí otra cosita pero bueno lo que tenemos que hacer es seguir recto que veis aquí que tenemos una zona de oasis y ya lo vemos tenemos aquí la entrada que bueno necesitamos tener el nivel 10 de la habilidad de destreza manual como ya veis aquí nosotros lo vamos a hackear lo vamos a cambiar porque así pues podemos acceder y lo podemos ver así que aquí donde está la sim usar trucos trucos de habilidades y vamos a establecer bueno vamos a establecer la de manualidad destreza manual la teníamos aquí que me la he saltado aquí 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 la tenemos que tener al 10 porque si no pues no podremos abrirlo entonces abrir a golpes ahí estamos venga va entonces ahora nuestra sim se pone ahí en plan bestia a abrirlo todo con los martillazos me encanta es súper genial súper realista vosotros creéis que con un martillo se abre eso porque yo no pero bueno está súper oscuro y lo que vamos a hacer ahora pues es explorar obviamente tenemos que entrar en esta cueva del desierto a ver qué es lo que encontramos y dice como buena exploradora intérpida Sofía decide adentrarse en la cueva hay dos caminos el más estrecho presenta espacios un pelín justos entre estalactitas y estalagmitas pero Sofía podría atravesarlo si se aprieta un poco pues no vamos a seguir el camino ancho porque el estrecho al final pues acaba encogiendo y no podemos pasar a ver qué dice ahora no hay por qué intentar algo peligroso Sofía se desliza sigilosamente por el ramal principal y observa a través de la tenue luz es restante un camino con altibajos que asciende gradualmente y una escalera desvanijada madre mía qué palabras que lleva hacia abajo lo que vamos a hacer es utilizar las escaleras y por último Sofía se aventura con cuidado hacia el interior de un oscuro abismo bajando a tientas por escalones astislados madre mía tras un largo descenso una toneluz azul celeste empieza a llenar el espacio inferior puede saltar a un oscuro saliente lleno de musgo o seguir avanzando hacia la luz ¿qué es lo que vamos a hacer? pues saltar al saliente así que birdies ya hemos accedido a la gruta ¡vámonos! podemos buscar incluso ranas por aquí todo birdies tenemos hasta un retrete podemos usar el retrete no, no podemos usarlo tenemos un montón de cosas aquí como olvidadas pero bueno si continuamos bajando tenemos aquí pues como un claro así iluminado con estas piedras pero lo más importante tenemos plantas que podemos coger o sea de cebolla de lirio aún están creciendo así que no las puedo coger tenemos incluso cosas para excavar eso es bastante importantito por aquí tenemos los duendecillos ¿what? los duendecillos están por aquí no sé si si no tienes el pack no sé si aparecen los duendecillos igualmente pero bueno también tenemos una zona de pescar bastante bonita grande ¿y qué es lo que podemos encontrar por aquí? pues exactamente lo mismo que en claro silvestre o sea tenemos plantas especiales peces especiales podemos encontrar la poción de la salud las pociones de las emociones podemos encontrar la vaca planta no sé tenemos gran variedad lo que pasa que aquí los peces serán distintos creo yo que en claro de silvestre algunos sí que coinciden pero ya veis que bueno los tonos rosas no son los mismos que encontrábamos allí sí que hay muchos peces que coinciden pero está guay ir a todos los sitios porque así pues puedes conseguir todas las especies de peces ya vemos aquí a nuestra sim que es súper guay bueno birdies vamos a seguir con la siguiente ruta a ver si ha pescado algo espera, espera, espera vamos a ver si ha pescado algo no, no ha pescado nada y ya nuestra siguiente parada es zigzag y para ir allí lo que tenemos que hacer bueno es construirnos un super cohete así que tenemos aquí a nuestra sim vale, tenemos dos formas yo normalmente hago la del cohete pero tenemos dos formas puede ser esta o la de meternos en la profesión de científico que entonces tienes que conseguir nivel 10 de científico que es bastante o sea tienes que subir todos los niveles de ascenso y todo o sea que es bastante complicado y te dan lo que es un portal y a ese portal tú lo tienes que modificar y ponerle el agujero de gusano que bueno también lo podemos hacer con los cohetes que es lo mismo construimos un cohete y le ponemos también lo que es el agujero de gusanos se nos ha hecho de noche ha tardado prácticamente todo un día en construirlo vale tenemos aquí lo que es la mejor el generador de gusanos pero necesitamos la habilidad 10 de ciencia espacial así que otra cosa más que tenemos que hackear nosotros mismos aquí pues para que lo podáis ver a ver donde está ciencia espacial la tenemos aquí vale nivel 10 ahora sí que podemos hacer el agujero de gusanos ahora sí ahora sí ya veis Birdis de que tiene sus cositas y queremos conseguir estas cosas sin hackearlas requiere su tiempo y prácticamente un día pues para entre construir el cohete y la mejora por fin lo ha terminado ya podemos viajar tenemos que darle a viajar por el agujero de gusano wow podemos adquirir fama con esto ahora me doy cuenta vale vámonos se pone el traje y dice hasta luego mundo que yo me voy a ver el espacio y ahí que despega delante un montón de gente y los demás le está un poquito igual y aquí aparecemos en Sig Sam el planeta de los extraterrestres y vosotros me diréis aquí esto está vacío no hay nada si aquí normalmente no hay nada te sueles encontrar por bueno los aliens pero la verdad es que es súper bonito todo como es tenemos aquí algunos caminos incluso pues tenemos piedras de estas que las podemos recoger dice este recurso ya se ha recogido que me dice pero si yo lo estoy viendo ahí entero bueno que puedes ir recogiendo todas estas cosas luego te puedes forrar bastante porque cuanto te da bueno las puedes tener luego si no de recuerdo como dicen no he estado en Sig Sam bueno también tenemos por aquí más tenemos algunas cositas aquí tenemos plantas árbol de tentáculos pero veis como tenemos como los demás sitios escondidos tenemos plantas así que podemos ir recogiendo aquí se dedica pues más a lo que son eh uuuh más a lo que son las piedras pero uuuh tenemos aquí al primer alien estos son aliens de verdad mirad las orejas alien 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 eh alien y si hablamos tendremos eh el habla ese raro de alien ahora veréis pero se pasa de largo no deja la plantita mira como habla hola veis que gracia tiene el habla de un alien totalmente real osea mola un montón y por aquí pues bueno tenemos también algunas plantas así raras fruta con púa osea si tenemos muchísimas cosas así raritas veis arbusto de orbes osea tenemos bastante cosas que podemos ir recogiendo podemos investigar pero una cosa que yo os quiero enseñar es que si vosotros queréis construir aquí pues bueno una ciudad un edificio o algo pues para que vuestro sim esté viviendo en la en el planeta tierra y en el planeta de zig sam tenéis que hacer esto tenéis que poner testing change true y después tenemos que poner bb enable free build y entonces aquí ya se os activa el tema de la construcción podemos construirnos aquí una pedazo de ciudad podemos descargarlo de la galería como vosotros queráis podemos hacer un sinfín de cosas la cuestión es que esto no quede vacío y que quede pues realmente pues como un planeta alienígena así que podemos cambiarlo y si ya luego lo que queremos hacer es volver a casa tenemos que volver a través de aquí o si no directamente con el mapa que ya veis que se pueden hacer las dos cosas pues para poder volver a casa yo quiero volver con el teletransportador este vamos a probarlo este es el que nosotros podemos crear si hacemos lo que es la carrera de científico así que ya veis nos vamos con el teletransportador ahora a ver como viaja uy que es por el otro lado y viene a despedirse de nosotros hasta nunca así que nada birdies esto es todo lo que yo os quería enseñar los cuatro sitios escondidos de los sims porque yo realmente cuando empecé a jugar pues bueno no conocía SIGSAM ni nada así que lo oía por las redes y tal pero no sabía cómo acceder y hasta que no fue más que investigué y tal pues he empezado a jugar con esto así que yo lo he querido enseñar por si alguno pues no lo conoce así que nada birdies espero que os haya gustado muchísimo todo este vídeo todo este tutorial dejadme aquí en los comentarios cuál es el sitio secreto que más os ha gustado y nos vemos en el siguiente vídeo adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!